Así que, abans, tocamos fusta y ahora de madera. Y ahora de madera. ¿Pero qué tienes a ver, tú, alguna cosa con la fusta? No, no, però crec que la música de fusta és la música honesta i els dos discos tenen això, crec. Bueno, però ha d'arribar el moment de dir, ara m'ho crec, en tant que honestitat. L'altre era tothom en català? No, hi havia dues cançons en castellà. I en aquest, per això hi ha cançons, un parell també de cançons en català? Exacte, en aquest hem fet dues cançons en català. A sort, i el videoclip, on l'has fet? El videoclip hi ha dues localitzacions, una és a una autopista i l'altra és a sota una església. I no et fa por anar per mi a l'autopista? No, perquè no estava acabada de construir i llavors no hi havia cotxes. No estava acabada de construir. Sí, sí, sí. Jo no t'imaginava tocar en palmes, però tens molt xoarte. Tinc un poc d'arte, sí. Sí. Mi madre, bueno, ma mare és de Granada i m'ho pares extrament, llavors tinc la perfecta barreja, crec. Però hi vas per Granada o no? Sí, sí, cada any dos, tres cops. Sí, al poble. Vaig a, bueno, són de Pinos Genil, però viuen a la ciutat, vaig a la ciutat. Pinos Genil? Sí. ¿Eso està per Pinos Puente o...? Al costat. Al costat de Pinos Puente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo és el altre poble que és Gran? Al costat de Pinos Puente... Motril? No, Motril no està preocupat. Bueno, Motril està a l'altra banda. Está a l'altra banda, és la costa, sí. Bueno. ¿Ya te has dado cuenta que no regalan nada? Sí. Sí, ¿no? Hace dos anys o així. Que hay que curarse por todo. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Hace tiempo, ¿eh? Por eso. Lo que pasa es que sí que me he sentido afortunada. Después de mi paso por OT, que sabemos todos, sí que me he sentido muy afortunada. Me han venido cosas como, ostras, qué suerte, ¿no? Y casi que el mérito lo tengo, ¿no? Pero en el momento casi que no lo sentí, era como, ostras, qué guay. Y yo creo que al empezar a crear mi historia propia, es donde realmente... ...tienes que ponerlo todo ahí. De todas maneras, tú debes ser de las pocas personas que pasaron por Operación Triunfo, que pasaste sola. Es decir, no pasaste... Te has buscado la vida, pero no como un artista que pasó por Operación Triunfo, sino al margen de todo aquello. Sí, de hecho, después de nueve años es cuando he sacado el disco. Yo creo que sí, porque he ido haciendo lo que sentía en cada momento. Que caminaste, pero sin mochila. Sí, con la mochila de mi gente. La mochila de tu gente. Eso sí, sin ellos, no. ¿Pero te arrepientes de haber pasado por Operación Triunfo? No lo sé, creo que no. ¿Y guarda en relación con alguno de los...? Sí, con dos o tres, sí. Y relación de verdad, de esa de que han pasado nueve años y que es de verdad, exacto. ¿Y es verdad que cantarás con Manuel Carrasco? Sí, en Madrid. ¿Te llevas bien con él? Mucho, somos muy amigos. Yo me lo quiero mucho. Yo también. Le veo mucho futuro. Creo que es un artista. Ahí has dado en el clavo. Y cantarás en Madrid con él. Sí, viene a mi concierto a cantar. ¿Y tú sueles ser supersticiosa? No lo soy mucho. Es curioso porque tocando madera, en teoría, tucan fusta en el otro disco y esté de madera, tendría que serlo, pero es básicamente por el sonido del disco, que suena a madera, con trabajo, piano. No es aquello que tú toques madera cuando vas a hacer ninguna cosa. A estas Arturas no sé si me gusta más la versión en catalán o la versión en castellano del disco, porque están hechos los dos con mucho cariño. Sí. Y desde lo que te decía de la honestidad, desde nuestro corazón, porque son temas de toni y temas míos y no hay ni trampa ni cartón. Hay gente que le gusta más en catalán, gente más en castellano. Yo creo que en castellano era prácticamente una obligación hacerlo, porque mis dos lenguas son el catalán y en castellano y tenía que salir en castellano. De hecho, hay cancines que se han creado en castellano y otras en catalán. O sea, no están adaptadas todas al castellano. Pero yo lo escuchaba antes y decía, porque hay gente que graba un disco, pero bueno, lo graba y lo deja. En cambio, en este disco, en tocando fusta, había trozos de ti, había parte de ti, te habías dejado la vida allí. Pero es que lo escucho en castellano y me pasa lo mismo. Sí. O sea, es eso, no has hecho una traducción, has ido a grabar un disco nuevo. Sí. Y el disco nuevo ha quedado perfecto, muy íntimo, quizás con mucha melancolía. Sí, tiene mucha... Bueno, como respira un poquillo del flamenco, no mucho, pero tiene ahí su... La niña se deja entrever su... Sí. Hay un tema, por ejemplo, que se llama agua, que en catalán es agua, y es un tema que no puedes evitar. Yo cuando lo canto en los conciertos, es que no... O lo canto no tanto como cortarse las venas, pero esa sensación de que es un desamor muy bestia. Y si no lo canto así, no lo puedo cantar. Sí. Pero, ¿tú eres feliz? Sí. Depende del día. En general, sí, porque hago lo que siento, siempre. El disco está hecho mano a mano con Tony Pagés. Sí. ¿Y él qué aporta? Él es músico y él aporta... El 50%. Sí, totalmente. Él es la parte, quizá, no sé. Sin él no habría salido así. Yo tengo una tendencia hacia un lado, él tiene la tendencia hacia otro, que tal el lado más jazz es más suyo y el flamenco es más mío. Y además nos aportamos a los dos, el uno al otro, muchísimos conocimientos, realmente. ¿Y se pueden expresar los mismos sentimientos en una lengua que en otra? Es diferente. Es diferente. Es curioso. Se puede, claro que sí, pero cuando canto Tal Vez, que es el single de ahora, o canto Puché, que también está en el disco y era el single anterior, siento diferente. Y ayer mi amiga Mireia me decía, ostras, es que te lo oigo cantando de una manera y de otra y siento distinto. Digo, es que yo también lo canto distinto. Es curioso. Claro. Lo que quiere decir que las traducciones no son directas. No son, no, claro, no son exactas para nada. El significado se busca el mismo, pero si te tira para otra palabra, te tira, ¿no? ¿De la otra edición, del otro, quedaste convencida? Sí, lo que pasa es que yo tengo ganas ya de un segundo. Y este lo debías, lo has hecho porque lo debías en castellano. Lo he hecho porque mucha gente me decía también, es que no lo entiendo, no pasa nada, se puede buscar en Google y lo traduces, pero no es eso. Es porque yo siento en castellano, siento en catalán y me quería permitir el lujo de hacerlo en las dos lenguas. ¿Y por qué no? ¿No? Y estás pensando ya en el tercero. Sí, 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 hace tiempo ya. Sí. A veces porque se tiene la sensación de que uno expresa una cosa y que no es capaz de expresarlo de la misma manera. Y dice, es que no expresé o no supe o no fui capaz de expresar bien lo que quería en aquel disco, por eso quiero hacerlo en la otra lengua, a ver si en esta otra lengua la gente me lo entiende mejor. Pero bueno. ¿Cómo te fue con Antonio Orozco? Ay, pues mira, me lo he encontrado muchas veces. Todavía no hemos podido cumplir el sueño de cantar juntos. No ha habido manera. Pero es un buen chaval también. Sí que lo es, sí, sí que lo es. Pero Antonio tiene un montón de cosas y su vida y sus conciertos, pero bien, bien, bien. Bueno, pues dile un día, yo cuando lo vea le diré, oye, bájate también del AVE, porque hay también los trenes de Rodalías y tal, y tienes a Elena Gader que... Pero a él le gusta mucho el disco, ella lo ha puesto en el Twitter y le gusta, le gusta. Bueno, ¿y te consideras una curranta, Nata? Mi madre me dice que sí. Yo creo que todavía puedo todavía un poquito más. Sí, pero sí. Es que me considero muy exigente, entonces, claro. ¿Vives sola? Vivo con Toni. No, de... ¡Ay! Si puedes vivir, no de pareja, no que sí. Puedes vivir tú sola, tú, de lo que ganas, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Ah, sí, de momento sí. ¿Sí? ¿Y vas ahorrando? Mucho, yo soy una hormiguita. Bueno, bueno, de todas maneras, si vas ahorrando mucho, eso es muy importante. Sí, hombre, si no... ¿Y las canciones que cantas son historias vividas en primera persona? Sí, todas. En primera persona, claro, como son temas de Toni, temas míos, temas conjuntos, te puedo decir unas cuantas que sí. Agua, por ejemplo, es totalmente... El tal vez, también. Sí. Oye, sé que fuiste a parar a la Academia José de la Vega. ¡Ay, sí! ¿Cómo lo sabes? Sí. Me enteré. Además, yo me lo quiero mucho, José de la Vega, y la Academia desde hace muchos años y tal, por ahí ha pasado gente muy importante. Sí, ¿verdad? ¿Y qué tal? Me encanta. Disfruto una barbaridad bailando. ¿Pero cuándo descubre esa vena flamenca? Antes de entrar a OT, justo entré y estaba haciendo clases en José de la Vega. Tuve que dejarlo porque entré en OT. Y hace dos años que dije, guau, hace un año, mamá, es que tengo que bailar flamenco. Tengo que bailar, porque los conciertos, mi ilusión es hacer algún día poner una tabla y hacer un poquillo de percusión con los pies. Pero todavía me queda tiempo. Madre mía, madre mía. Pero de todas maneras, yo creo, Elena, que estamos descubriendo, o si me lo permite, la Elena Gadeli está todavía por descubrir. Sí. Todavía me tengo que descubrir hasta yo. Ahí estoy. Ya vamos descubriendo así facetas tuyas donde te encuentras bien, haciendo que te encuentras mejor. ¿Cantando, actuando? Cantando. Pero cuando bailo flamenco y me veo, cuando oigo un acorde de guitarra, es que no... Mi madre es de Granada y me dice que soy más flamenca que ella. ¿Cómo puede ser? ¿Ah, sí? Sí, sí. Es muy fuerte lo que me da. ¿Cualquier día vendrás diciendo que te marchas a vivir por allí? No lo creo. ¿Como Miguel Povida o esa gente? Sí, se ha ido a vivir para allá. Me lo encontré el otro día y me dijo, estoy viviendo allí. Sí, sí. No lo creo porque Barcelona me tira mucho. Es poderosa, tiene todo. Claro, Barcelona tiene poder. Oye, cuatro años representando un musical también, vaya rollo, ¿no? Vaya ro... No, hombre, rollo no. Rollo no porque si no acaba Gris, yo no acabo. Yo estaba feliz en Gris. Cada día el personaje pasaba por etapas, que era como, debería dejarlo. Pero luego, no, no lo dejo. Sigo. Y así cuatro años. Sí. Era muy feliz porque era muy amena. Se hace uno mayor así, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en la música ya no eres una desconocida, por supuesto, pero ahora es como un volver a empezar. Sí. Discográficamente tengo esa sensación, ¿no? Bueno, eso es lo que más te llena también, ¿no? Claro. Totalmente. Otro reto. Y tú, que te gustan nada más que los retos para ir ganando y ganando batallas y tal. Sí. ¿Vas a hacer Gil este verano? Este verano, bueno, ahora ya no. Este verano no. Tengo conciertos cerrados. El 14 de junio en Madrid, el 13 de julio en Barcelona, en la Sala B. Y en octubre estamos intentando cerrar otro. Ahí vamos. En Sevilla quiero tocar también. Ahí un poquito pisando de nuevo ciudades andaluzas. Claro. ¿Y estás a favor de la esperanza o de la resignación? La esperanza, siempre. Siempre, ¿no? Sí. Si no, mal. Claro, claro. Porque la esperanza nunca se pierde. No. Hay que ser realista, ¿eh? Por eso. Saber hasta dónde uno puede llegar. ¿Y dices que el desamor es puro sentimiento? Sí. Bueno, pero tú estas cosas no las has vivido en primera persona porque eres muy joven. Ya te tocará. Bueno, bueno. Si te cuento. ¿Y la vida la aceptas tal y como te viene o te rebelas contra ella misma? Soy bastante de aceptarlo, ¿eh? Es como, bueno, hasta aquí puedo llegar y tengo un punto de que me rindo. Hay veces que pienso, bueno, me rindo. Y luego me enfado porque me he rendido. Claro. Pero tengo ese punto de, bueno, luchar hasta un punto. ¿Y ves las cosas venir o...? Sí, sí, sí. Creo que tengo bastante intuición. No, creo que veo las cosas venir. Creo que sí. O sea, se tiene que armar mucho el que te quiera engañar a estas alturas, ¿no? Creo que sí. Claro. Creo. ¿Quién te eligió el single, tal vez? ¿O fuiste tú que dijiste, pues, quiero cantar yo? Fue nosotros. Tony y yo. Decidimos que tal vez era un poco el resumen del disco, estilísticamente hablando. Hay varios estilos. Bueno, todo respira un poco lo mismo, pero sí que es verdad que todo se hunde, por ejemplo. Tiene otro punto. Agua. Agua creo que es mi preferido. Y tal vez... A mí cruzar me gusta mucho también. Cruzar te gusta. Sí. Qué bien. Es muy positivo. Bueno, va bien que haya varias canciones que gustan, porque eso es prueba de que el disco está bien hecho y está potente. Y más que le vaya gustando a toda la gente que lo va escuchando que le vayan gustando otras canciones. Que eso a veces lo compras por un single y luego escuchas el disco y dices... Ya, es verdad. Para ti lo primero se nota que es la calidad de las cosas bien hechas. Sí. Y el sueño por realizar, ¿cuál es? El que no tienes todavía claro. Uf, no lo sé. Yo creo que en un segundo disco habrá cosas, por ejemplo, que tengo más claras a nivel estilístico que quiero que sean. Como que yo voy caminando, he encontrado el punto de partida y a medida que voy caminando voy viendo el camino. Supongo que nos pasa a todos también. Pero ya el segundo lo estoy viendo. Estilísticamente, ya estoy yo con mi guitarra. Me estoy intentando también formar por otros sitios. ¿Y cuándo vamos a ver el musical de tu vida? ¿No te lo has planteado? ¿El musical de mi vida? Uy, yo creo que nunca. ¿Un musical de mi vida? Hombre, yo creo que hay un buen trecho. Sí, de momento no creo. No me imagino yo. Ay, no me lo he imaginado nunca. Tampoco te imaginabas cuando eras niña que ibas a llegar hasta aquí. Ya, eso es verdad. ¿Y has llegado? Sí, eso es verdad. Y además con la garantía de que no te han regalado nada. Es muy difícil. ¿Cómo ves el mundo de la música? Muy difícil. Muy complicado, ¿no? Muchísimo. Muchísimo y de muchos colores y... ¡Buf! Es inmenso. Y eso que suele ser optimista. Sí, sí, pero yo apuesto un poco por el ser curioso. Y con Toni siempre lo decimos, que nos bombardean con música, con mucha, pero el hecho de buscar cosas que no son tan evidentes, ¿no? Que no se ven tan claramente, es interesante. Y intentar hacer un tipo de música que no suene a lo mismo también. Por ejemplo, hacemos en el disco Nostalgias, que es un bolero de toda la vida, y que respira un poco a Maite Martín, a su versión. Y es una música que no se ha perdido, ¿no? El bolero no... O sea, toda la vida lleva. Pero es eso, es ser un poquito curioso, buscar cosas diferentes y... Sí, sí, sí. No, el bolero no se ha perdido. No. Los tangos, el tango ese con el... Bueno, nos han pegado el tangazo últimamente. Bueno, nos han tangado, yo diría. Pero bueno, son cosas que pasan en el mundo. Bueno, y una persona joven como tú, Elena, ¿cómo ves la vida? Depende del día justo. ¿Tú crees que son capaces de arreglarlo? ¿Tú crees que tenemos gente capaces de arreglarlo? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tenemos que tener esperanza, ¿no? Sí, hay que tener siempre ilusión cada día al levantarse, porque si no, si nosotros la perdemos... Sí. Bueno. ¿Cómo te puedo agradecer que hayas estado con nosotros esta noche? Al revés. Yo a vosotros. ¿Sí? Sí. Yo te agradezco sinceramente que hayas estado aquí. Es un disco precioso, un disco recomendable, es un disco que la gente va a disfrutar, porque es un disco hecho de hacer sentimientos. Sí. A tu madre la felicito por haber tenido una hija tan guapa como tú. Muchas gracias. Y con inteligencia para saber afrontar los distintos momentos que le presenta a la vida, elegir siempre el camino derecho, por ser tuyo. Y ahí tienes la cámara, porque nadie será capaz de venderte mejor que tú misma. Dile a la gente que te compren el disco y dile el por qué te lo tienen que comprar. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche. Elena. Gracias, Justo. Elena Gale. Pues nada, no... Bien, bien, no sé qué deciros porque me vendo fatal. Pero deciros que el disco que hemos hecho Tony y yo ha sido desde el corazón, que habla de sentimientos, que habla de lo que sentía yo cuando lo escribía, o sentía Tony cuando escribía, y que creo que respira, lo que he dicho antes, mucha honestidad. Para quien quiera oírlo, lo tiene en sus tiendas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!